Piensa que ya no estamos juntos Ni mucho menos se imaginan porque esto es algo oculto Que yo quiero contigo Aunque esto sea prohibido Tal vez por un gran descuido De aquel yo no lo olvido Cuando tú quieras lo volvemos a hacer Yo quiero contigo Aunque esto sea prohibido Tal vez por un gran descuido De aquel Yo no lo olvido Cuando tú quieras lo volvemos a hacer Yo no me olvido Cuando tú quieras te lo inyecto Me paso pensándote y droga Ya me meto en Insta te busco Beba y no te encuentro Tú sabes aprovechemos el momento Dime si nos vamos a un viaje pa' Puerto Rico Y si tú quieras ya te hago miles de hijos Te vas a hacer mi adiós si te lo predijo Yo no sé que tienes que me vuelves adicto Yo no lo olvido Ven baja pa' acá pa' Reñacado Nacemos donde quiera Hoy trago los cien a la billetera Cuando sale rompe escucha y la tela Ella es la más rica que me modela Bajando la bellaquera Su novio ya ni se entera La noche con ella siempre plaza entera Yo siempre la cojo cuando se lo suena Hoy tu cuerpo quiero probar No me hagas más esperar En Iquique con vista al mar Pa' volvertelo a visitar Que tu cuerpo quiero probar No me hagas más esperar En Iquique con vista al mar Es que yo quiero contigo Aunque Esto sea prohibido Tal vez Por un gran descuido Por un gran descuido De aquel Yo no me olvido Cuando tu quieras lo vuelvo a hacer Yo quiero contigo Aunque Esto sea prohibido Tal vez Por un gran descuido De aquel Yo no me olvido Cuando tu quiero lo volvemos a hacer Cuando tu quiero lo volvemos a hacer Autante music Dime con quien anda Subtitulado Subtitulado Subtitulado